¿Qué pasa, gentucilla? Aquí estamos otra vez, Zeon Mad Max. Estamos aquí de vuelta en la base de nuestro amigo Chum. Vamos a ver qué tenemos que hacer ahora y a ver cómo sigue la historia. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y las bendiciones de la Sagrada Silanoi, ella ha llegado a la vida. Mi amable de la suerte, comienzos de combustible. ¿Qué te digo? V8, no V6. Exactamente. V8 es el número magico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos tenemos que ir! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy al lado, no se para que cojo el coche, pero bueno. Me he movido 3 metros, pero bueno, a ver, no se puede usar el arpón. Vamos a ver que encontramos. Bueno, aquí tenemos una reliquia. Así empezamos. O por lo menos ponerle gasolina. A ver, puedo guardarla perfecto. Vale, a ver, vamos al globo a ver que más encontramos. Un poco de chatarra por aquí. Vale, esto está 100%, y aquí... Ah, bueno, podemos entrar. El coche este pasa de nosotros. Vamos a ver. Este coche pasa de nosotros también bien perfecto. Joder, todo explotando allí. Qué buenas vistas, por dios. Ah, vale. Esto funciona como las almenaras del Assassin's Creed. Que nos dejan descubrir... Bueno, con esto tenemos que descubrir cosas en el mapa ahora. A ver... No sé si encontrar cosas tampoco es tan fácil. Muy bueno... Explosiones por todos lados. Vamos a ver... Se están... Se están... Quedando bien a gusto con ese barco. A ver, en este lado parece que no hay nada. No, y estamos aquí en el lado de las montañas. Ahí parece que hay una base o algo. Vale. Parece que lo hemos visto todo ya. Ah, allí. Ahí creo que ya está. A ver... Ah, vale. Nos marca en el mapa lo que hemos encontrado. Vale. Perfecto. Pues sí. Funciona como en el Assassin's Creed con las almenaras. Simplemente que hay que usar los binoculares para... ¿Binoculares? Ah, sí. Para descubrirlo. Este es el mapa. Bastante grande. Vamos a bajar otra vez. Y nada. A ver qué encontramos luego. A ver qué encontramos luego. Un saludo. A ver qué Abend ese했어요. A ver qué leaving. Un saludo de emolio. A ver si puedo matarlo. Ahí está, la torre esa. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué hostia me he dado, por Dios! Venga, ¡común! ¡Miramos! ¡Muy bien! Un truco tirado al menos. A ver si he dejado algo de tatarra. Venga, no parece que haya nada. Bueno, vamos a seguir al campamento de Jid. Bueno, que es por el otro lado. Ah, puedo ir por aquí también. Pues vamos por aquí. Ahí arriba tenemos otro espacta pájaros. Espacta pájaros. Y un coche allí. Vale. Vamos a poner el coche. Se ha bajado del coche. Vamos, ¿no? Pues vamos a pelear con él. Vale. Uno muerto. Ya que estamos, yo creo que terminamos con el coche. A ver si esto funciona en la vida real. No se ha dejado hecho tierra. Vamos a por ella. Vamos a poner esto. Vale. 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 Ahora a usted le dan al móvil. Por dios. Vale. Venga. Vámonos. A ver si llegamos ya al campamento de Jid. A ver, ¿y estos qué son? ¿Me dan agua? No, se os... Ah, no. Parece que quieren agua. Mira, hay aquí uno... A ver... Vale. Podemos darle agua. Ah, pues bien, genial. Oh, no, mierda. Un coche, un coche, mierda. Vayaos, que malo, pues. Y estos... Bueno, alguno menos. Y viene por mí. Esquivamos, vamos a ver si consigo entrar al coche. Vámonos. No, no podemos darle. Quiero darle al conductor. Ahora. Ahí estamos. Tengo otro muerto. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a darle un par de hostias a este. Bueno, no tiene media vida. A ver si conseguimos darle de frente. ¿Aún no? Joder, bueno. Pues le damos otra vez. Ahí sí. Ahora sí que está destrozado. No se ha dejado a tratar de aquí. Y nada. A ver si vamos a la campaña dentro de Jid. Y llegamos ya de una vez. Ya que me pillas de paso, me ocupo de la... ¿Tienes falta para solos? ¿O no? Dios, no lo he destrozado. Bueno, pues nada. Con el arpón. Ya está. Hay un poco más de chatarra para nosotros. No, 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 no. Vale, este coche se supone que... Si lo robo y lo llevo a una base... Me dan una gran cantidad de chatarra. Pero por Dios, que rápido va ese coche. No sé yo si lo pillaré. Ahí está, que nos acercamos. Ahí estamos. No puedo darle al conductor. Ahora sí. Vale. El conductor fuera. Vamos a destrozarlo. No voy a llevarlo ni una base. No es una hostia muy fuerte, pero bueno. Vamos a darle otra por delante. A ver... Si hacemos más daño. Ahí, ahí. Pero aún le queda vida. Venga, pues le damos otra más. Vale, no le he hecho nada. ¿Cómo es eso? Ahora sí, destrozado. Mira, nos ha dado gasolina y un montón de chatarra. Perfecto. Vamos a empujar esto. Pues sí, lo ha dejado un montón. Mira, aquí hay más, alfeando. Al fondo. Y un poco de gasolina. No, no quería hacer esto. Joder. A ver. Vamos a poner gasolina. La verdad es que no me he fijado si me necesito, ¿no? Bueno, un poquito solo. Ah, mierda. Otro coche. Bueno. Me ha dado de pleno, por Dios. Vaya hostia. Bueno, estos son dos. Y al coche no es que le quede demasiada vida. Yo creo que voy a intentar escaparme y ya está. Bueno, me persigue uno. Uf, bueno hostia. Vale, vale. Se escapan. Vale, perfecto. Ahí estamos. Vamos a por... Ah, por este. Perfecto, uno menos. Y nada, a ver si ahora sí que vamos para... Para el... La base de JIT, perdón. Y a ver. Pero bueno, a ver si nos encontramos esto de frente, ya que estamos. Vamos con ello también. Bien, perfecto. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir por aquí. Ya estamos un poco más cerca. Vamos a pasar de la base esa que hay allí. Bueno, aquí tenemos otra... Otro espanto pájaros. No, está demasiado lejos. No, estoy demasiado lejos. Ay, mierda, por aquí viene el coche. a ver si podemos a ver con tu prop ahí bueno, perfecto a pasar del coche de ese momento voy a ir a poner espantopajaros no, perfecto Bueno, ahora sí que vamos para ver a Yid, porque, madre mía, me he entretenido por el camino, más que nunca. Tenemos aquí unas vistas muy bonitas. El mapa es bastante grande, es un juego que al fondo, las chimeneas son Gastown. ¡Hale! ¡Enoughce tu negocio! ¡O aprende a podrecer de la boca del cerebro! ¡Es mi, Chumbucket! ¡Masarel rincón y inteligente! ¡Apacita al acolidio de los bosques de la competencia! ¡No es tu driver! ¡No tiene conocimiento en medicina! No me preocupa. Tu dolor debería que se descarga. Me desculpe, pero... él es un autobús de habilidades diferentes. ¿Y lo ves? ¿Por qué necesitaría un autobús de habilidades diferentes? ¡Pero, no! ¡Pero! Nosotros intentamos entrar a las muertas de barras, y toda mi montaña... se destruyó... de mis travesados indígenas. Y... tenemos que sanar esta máquina. Dean, si nos dejamos trabajar aquí, con sus manos sagrados, y con mis dedos negros, nos daremos a ti a bonafide gracepet. ¡Praise, el profeta! Dejadlo dentro. Y nada, ya hemos desbloqueado otra base nueva. Perfecto. Vamos a ver qué quiere Jid, y... Y esperamos un poquito la base. ¡Praise! 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 Parece que estás aquí para nos arreglar. Eso es correcto. Quizás llegas a la ciudad de algún momento. Estás seguro que te encuentras en el truco. Es una cosa. No es mucho de un carro. ¿Te confieres en ese pequeño monstruo? Para ahora, no es mucho de un viejo. Cuidado ahora. No quieres insultar un hombre en su propia casa. Escúchame. Nosotros logramos en este truco. Y ahora el líder de la guerra controla todo y trae solo la muerte. El líder de la guerra? Scrotas. Scabras. Me mató aquí. Me mató en la cabeza. Pero su terror él vive. Proposición, entonces. ¿Tienes descanso en estos territorios? Te damos el uso de tu garras y herramientas. ¡BOOM! Si pensas que pudiste, podrías tener un truco. Y luego... ¿Qué? Gas Town. Oh, un peep en la cabeza va a cambiar tu mente. ¿Qué es el truco? Es un truco. Tienes un truco. Tienes un truco para llegar a Gastown. Esa es un truco. Es un truco. Es un truco. ¿Pero que lo hago? ¿Tienes un truco? Tienes un truco. Tienes un truco. ¡Susdarme las partes y ahora a llenar. Teneyééééééééforia. Solo llame a encontrar las partes y algún tipo de mecanismo de trigger. Oh, ¿Quieres un triturador, driver? Creo que tenemos algo viejo de arma en la caja, veamos. Quizás tu monstruo scrapbook puede hacer algo de eso. Si no tenemos a nadie, tenemos que hacer algo de esto. No hay una arma para hablar de esto. Creo que la tiene, solo vamos a ver que hay. Esto deberá funcionar. Cuando tengas algo, Sagan, estoy listo para hacer el buen trabajo. Bueno, vamos a entregárselo aquí a nuestro amigo Chump. Ah, vale, el francotirador, el rifle de francotirador. Joder, francotirador, madre mía, ¿qué iba a decir? Qué mal hablo a veces. Vale, ya tenemos esto. Perfecto. Y nada, supongo que ya lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Vamos! Gracias.